Cuando Ezequiel profeta cumpliendo su misión Al valle de los muertos su envició Triste la situación, llegando a la estación De huesos y en el campo se encontró Le dijo, hijo del hombre, vivirán estos huesos Dijo, señor Jehová, tú lo sabrás Para mí es imposible, para ti es muy posible Y desde el pulpito empecé a exclamar Huesos secos oír la voz de Jehová Poneos en pie y decir lo que los dirás Deja la vieja profesión, recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Para ellos era raro, el mensaje era muy claro Arrepentido al señor servir Habrá restitución cuando haya solución Entonces carne empezó a aparecer No podréis progresar sin dejar de pecar La piel os empezó a cubrir Y la congregación con gran consternación Atenta estaba al escuchar Huesos secos oír la voz de Jehová Poneos en pie y decir lo que los dirás Deja la vieja profesión, recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Como un gran batallón Más sin respiración Pues faltaba el espíritu de Dios Ezequiel predicaba y nunca desmayaba Diciendo ven paloma celestial Cuatro vientos soplaron y al pueblo arrebataron Los huesos secos revivieron ya Oh pueblo de Israel, hoy vivirás con él Y para siempre tu alma vivirá Huesos secos oír la voz de Jehová Poneos en pie y decir lo que los dirás Deja la vieja profesión, recibir la salvación Que en el campo habéis estado mucho ya Pido señor, quites de mí toda maldad La vanidad, la pretensión y distinción Quita también, orgullo señor, del corazón Porque sé bien que al cielo así yo no entraré Limpia mi vida, señor Jesús Inunda mi alma de tu hermosa luz Que al cielo quiero yo entrar Y ver tu faz En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quita de mí, señor Jesús Toda maldad Pon en mi ser, bondad y fe, para vencer Más claridad, gozo también Mucho más da Benignidad, anhelo más Mi buen señor Porque sé bien que al cielo así Solo entraré Limpia mi vida, señor Jesús Inunda mi alma de tu hermosa luz Que al cielo así yo no entrar Que al cielo quiero yo entrar Y ver tu faz En tu presencia anhelo estar También tu nombre ahí alabar Quita de mí, señor Jesús Toda maldad Yo vivo, señor, porque tú vives Porque tú vives, señor es que yo vivo Tú me das gozo, me das consuelo Tienes aflicciones, señor tú estás conmigo Yo vivo, señor, porque tú vives Porque tú vives, señor es que yo vivo Tú me das gozo, me das consuelo Y en aflicciones, señor tú estás conmigo Yo vivo porque Cristo vive en mí Te amo porque Él primero me amó Y soy nueva criatura porque Él me perdonó Yo vivo porque Cristo vive en mí Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Y soy nueva criatura porque Él me perdonó Si hablo nuevas lenguas Si hablo nuevas lenguas Porque bebo fricón Oh, Cristo mío, haz de mi alma una tarde Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y me da seguridad Oh, Cristo mío, haz de mi alma una tarde Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar mi pobre corazón Si yo pudiera inyectar el Evangelio A todo aquel que vaga en el error Si yo pudiera rescatar aquellas almas Aquellas almas que rechazan al Señor Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Y que nunca has querido aceptar Piensa bien a dónde irá tu alma Y en dónde pasará la eternidad Oh, Padre Santo, tú que moras en el cielo Impárteme de tu grande poder Impárteme de tu grande poder Para alcanzar a todas aquellas almas Y rescatarlas almas Y rescatarlas de las llamas del infierno Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Y que nunca has querido aceptar Y que nunca has querido aceptar Y que nunca has querido aceptar Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Amigo mío, tú que escuchas los dólares De pleno gozo Giene Dios tu corazón Que sientas en tu ser completa dicha y pueda retener su santa unción, del cielo se vendrán las bendiciones y las caricias del eterno salvador, de gracia colmarán todos tus días que seas feliz toda la vida, es mi oración Tu ve, sigue adelante, viendo a Cristo con todo ahínco, alegría y bendición para que cuando Él venga, se encuentre listo y así poder vivir en santación No dejes de anunciar el Evangelio Confiando en Dios, que te dará su galardón De gracia colmarán todos tus días que seas feliz toda la vida, es mi oración No dejes de anunciar el Evangelio Apocalipsis de las Revelaciones Último libro que San Juan escribió que fue llevado a la isla de Patmos a que escribiera lo que Dios le reveló Apocalipsis, libro de profecía Apocalipsis, libro de profecía Lo que está escrito, todo se cumplirá Se está leyendo en las últimas hojas El que no escuche esto se lamentará Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar Los terremotos y plagas de este mundo Son profecías que Cristo nos dejó Son profecías que Cristo nos dejó La apostasía ya está dentro de la iglesia Jesús nos habla, su palabra se cumplió Señor Jesús, recoge tu rebaño Porque la noche ya se empieza a acercar Y las ovejas están desorientadas Y los pastores no las pueden juntar La medianoche viene La medianoche viene La medianoche viene Minutos faltan ya Y todos con aceite Debemos esperar Debemos esperar Debemos esperar Ya Cristo está la puerta Y pronto se abrirán Y pronto se abrirán Las vírgenes prudentes Gozosas entrarán Gozosas entrarán Veamos a la higuera Brotando sin cesar El ruido de la guerra El ruido de la guerra Nos debe despertar La llave en ese rojo La llave en ese rojo La puerta va a abrir Tan solo unos momentos Y Cristo va a venir Música La última llamada Se oye resonar Se oye resonar Se ve ya la alborada Que anuncia el despertar Si estamos preparados Él nos podrá llevar Si estamos en pecado Si estamos en pecado Nos vamos a quedar Veamos a la higuera Brotando sin cesar El ruido de la guerra El ruido de la guerra Nos debe despertar Nos debe despertar La llave en ese rojo La puerta va a abrir Tan solo unos momentos Y Cristo va a venir Música 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 Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, consagrado a tu lobo, que mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Toma oh Dios mi voluntad, hazla tuya nada más, toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre sanador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma tu mi amor que hoy, a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. En todo el universo, no hay un planeta más, que tenga un habitante, que tenga un millán. Pues todo el universo, del hombre es vanidad, solo inventa teorías, que tuercen la verdad. La verdad, gran verdad, solo en Cristo se encuentra, y la vida en el planeta, toda fue hecha por él, y Dios la instituyó. En este gran planeta, le dio luz, vida, alegría, con gran amor mi Dios. La ciencia se congrega, y refuta Jesús. Dicen los entendidos, que no murió en la cruz, con pruebas fraudulentas, nos muestran que su vida, la pasó en Cachemira, y ahí enterrado está. Mera especulación, mera palabrería, pues su tumba está vacía, su cuerpo no está ahí, que murió. Cierto es, pero ha resucitado, y en cuerpo glorificado, al cielo ascendido. Vagaba yo, sin Dios, sin esperanza, en este mundo de maldad y perdición, Donde lo malo, donde lo malo, le parece a uno bueno, y a lo bueno, no le pone atención. Gracias a Dios, porque ahora ya estoy con Cristo, yo sé que en Él, encontré mi salvación. En este canto, Dios me ha dado estas palabras, y yo les ruego, me presten su atención. Veremos todo en la llegada de mi Cristo, como está escrito, así se cumplirá. Todos los muertos, saldrán del cementerio, de uno por uno, lista, nos pasará. Pide al Señor, hijo, que es lo que tú has hecho, porque tu nombre en mi libro no está. Yo te hice bueno, pero tú seguiste al diablo, y con el diablo pasarás la eternidad. Será muy triste que Dios niegue a sus hijos, Pero ese día, se verá la realidad, el que hizo mal, jamás verá la gloria, Y en el infierno pasará la eternidad. Vengan a Cristo, antes de que sea tarde, no se avergüencen, hagan su decisión, Porque el que ahora, de Cristo se avergüenza, en aquel día, no tendrá la salvación. Y en el infierno pasará la gloria, no tendrá la gloria, no tendrá la gloria, no tendrá la gloria, no tendrá la gloria. Perdido en el mundo, perdido en los vicios, Oí tu palabra, con amor me llamaste, bendito Señor. Bendito Señor, oí tu palabra, con amor me llamaste, bendito Señor. Eleva tus ojos, contempla el herido, su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Ahora yo siento, la paz en mi alma, Su sangre preciosa, me lavó toda culpa, y me perdonó. Su sangre preciosa, me lavó toda culpa, y me perdonó. Eleva tus ojos, contempla el herido, su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Su rostro sangrante, sus manos heridas, extendidas a ti. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz, adiós gracia al dedo. Pues él me perdonó, y con su amor me dio, todo lo que hay en mí. Ahora tengo fe, y pienso que sin él, ya la puedo hacer. Señor dame poder, para poder vencer al diablo tentador. Señor dame poder, para poder vencer al diablo tentador. Señor dame poder, para poder vencer al diablo tentador. Ahora pecador, venid hacia el Señor, con todo amor y fe. Él te perdonará, y vida te dará, toda una eternidad. No dudes más de mí, que nadie te dará, lo que la hora te da. Alivia tu dolor, y quita tu maldad, tendrás felicidad. Alivia tu dolor, y quita tu maldad, tendrás felicidad.